Muy buenos días y bienvenidos a la sede de la Presidencia de la Comunidad con motivo del encuentro institucional con el programa de profesores honoríficos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León correspondiente al curso 2022-2023. Tiene la palabra, en representación de la plantilla de profesores honoríficos, doña Evangelina Álvarez de Ulate González. Me siento enormemente honrada y feliz de compartir hoy este acto con todos ustedes. Y es increíble cómo pasa la vida. Me parece que ha sido un sueño todo lo anterior a este momento, casi un soplo. Aquellos días en los que mi abuela, maestra jubilada, me enseñaba a leer, con aquella cantinela de la M con la A, ma, la B con la E, B. Su voz suave y pausada me acompañaba en aquellos primeros balbuceos lectores. Y desde entonces mi vida ha estado ligada a los libros y a la educación, como la de mis compañeros profesores honoríficos que hoy nos acompañáis. Estoy segura. La educación ha trazado nuestra vida personal. Porque cuando somos profesores, esa ruta personal se entrecruza enormemente con la profesional. A veces se confunden en una. Los niños y los jóvenes la enriquecen. Y también los adultos, porque también tenemos muchos alumnos adultos. Con sus risas, con sus problemas, sus ganas de aprender, aunque no lo sepan a veces, su necesidad de ser queridos siempre. Ese hecho de ofrecerles nuestro acompañamiento en el descubrimiento del conocimiento y de la vida, nos revivifica a los profesores. Nos llena de vida. Nos mantiene joviales. Y otros profesionales nos envidian por esto, ¿verdad? No por otras cosas. Y al tiempo, los años van pasando. Todos deseamos hoy llegar a viejos. A viejos en plena forma y con plenas cualidades, con plenas facultades. Y muchos deseamos ese envejecimiento activo. Algo que cada vez es más tendencia, como otras cosas, ¿verdad? Como las redes sociales. Esta convocatoria de profesores honoríficos nos ofrece la hermosa oportunidad de hacerlo, de ser unos viejitos jóvenes, ejercitando nuestras capacidades y aplicando nuestra experiencia. En mi caso, en mi humilde caso, mi actividad se ha centrado en la colaboración con los centros de profesorados del profesorado. El centro, el CEFIE de Valladolid y el centro de formación del profesorado en idiomas. En la formación de profesores de francés. Aplicación de las tecnologías en el aula de francés, que es mi especialidad, claro, lo habéis adivinado. La internacionalización de los centros educativos. La organización de intercambios lingüísticos y su gestión. O los intercambios en línea de los alumnos de Castilla y León con alumnos canadienses de Quebec. Y he aprendido mucho en estos años, tengo que decir. Deseo señalar que me apasionan las actividades que han realizado mis compañeros profesores honoríficos. De todos vosotros que estáis aquí, muchos hacéis cosas extraordinarias, realmente útiles y diferentes todas ellas. Desde proyectos innovadores, talleres, programas de apoyo, hasta de filosofía. Actividades y otras iniciativas de proyectos de innovación o de profundización de los aprendizajes en centros. Gestión de bibliotecas escolares, fomento a la lectura y apoyo a equipos directivos que tanta falta hace también siempre. Definitivamente este programa de profesores honoríficos nos ofrece al profesorado, una jubilación mucho más jubilosa. Permítanme la redundancia. Porque sentimos que nuestro conocimiento y nuestra experiencia siguen siendo útiles a la sociedad. Por ello, mi gratitud. Mi gratitud a mi abuela, que me enseñaba a leer en aquellos días. Y mi gratitud por esta oportunidad de seguir aportando, de seguir contribuyendo a la construcción de nuestra sociedad de Castilla y León, mediante nuestra colaboración a la educación del siglo XXI. Mi gratitud y mi deseo de que este programa tenga larga vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Para clausurar el acto, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias a todos. Bienvenidos a vuestra casa, porque la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León es la casa de todos. Yo quiero, en primer lugar, agradeceros vuestro compromiso. Vuestro compromiso con este programa. sois 84, hombres y mujeres, profesores, también maestros, pero este año se han incorporado 32 personas nuevas. O sea, va el programa cogiendo una velocidad importante. Y quiero agradeceros la labor que hacéis. Esa jubilación jubilosa, yo iba a decir activa, más activa. Al final, la filosofía es la misma. Toda vuestra experiencia, todo lo que habéis sido capaces de aprender, de explicar, de enseñar, seguir utilizando con vuestros compañeros, dando charlas, explicando cómo se puede ir mejorando, sobre todo en los aspectos emocionales, sociales, también dando una visión de quienes habéis desarrollado una carrera docente, pero que ya veis la docencia, no desde fuera, pero sí desde otro punto de vista, para enriquecer lo que es el sistema público educativo del que nos sentimos orgullosos. Yo creo que el sistema público educativo, el de Castilla y León, está entre los mejores de España, no lo digo yo, lo dicen todos los informes independientes, PISA, TIMS, en fin, lo conocéis mejor que yo, pero creo que es bueno que todos sintamos el orgullo de eso. Y además, decir también que ese sistema público educativo de calidad, que está entre los mejores de España y entre los mejores del mundo, es gracias en parte a vosotros, gracias también, en primer lugar, al esfuerzo de los chavales, de sus familias y, desde luego, de quienes habéis ejercido la actividad de docente y la seguís realizando. Hay que sentirse orgullosos y yo creo que vuestra labor en algunos aspectos considero fundamentales. Como luego vamos a tener la oportunidad de charlar más detenidamente en el café que el servicio de protocolo nos ha organizado, podremos profundizar un poco más. Pero sí deciros que hay que reconocer que desde el gobierno de Castilla y León, desde la Consejería de Educación, también hacemos bien las cosas. Quiero felicitar a la consejera, a los directores generales, a todo el equipo, porque hay un compromiso político claro de apostar por una educación pública de calidad, por un sistema público de calidad. Y me preocupan cosas en las que vamos mejorando, pero tendremos que mejorar en el futuro. Me preocupa el fracaso escolar. Hemos mejorado sustancialmente. La pandemia a otras comunidades autónomas les ha hecho disparar el fracaso escolar. A nosotros, gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa, hemos bajado, pero tenemos que seguir mejorando. Tenemos que estar entre los primeros puestos, ya lo estamos, pero ser los primeros líderes en luchar contra el fracaso escolar. Algo de lo que tú hablabas, el idioma. Tenemos que ser también una punta de lanza en la vanguardia de la enseñanza del idioma. Ir apostando y ganando cada vez más, no solo la enseñanza en castellano, que es muy importante, pero tener un conocimiento, una mentalidad bilingüe en nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente con el inglés. Yo estudié francés, son las cosas de la vida, pero el inglés es muy importante, es crucial en la etapa en la que vivimos, en el mundo actual, y ahí tendremos que hacer esfuerzos en el futuro. Como sabéis también, la educación de cero a tres años, seguimos dando pasos muy importantes. El curso que viene será gratuito para todos, como no es obligatorio, es voluntario, para todos aquellos niños, bueno, las familias de los niños que lo deseen. Potencialmente son entre 12.000 y 13.000 niños y niñas aproximadamente. La próxima semana se publicará la orden. Son 650 centros públicos y privados los que podrán impartir esta enseñanza. Hasta ahora ha funcionado bien. Casi las tres cuartas partes de los niños de dos a tres años han optado por este modelo. Sabemos que a medida que va bajando la edad de los niños se va reduciendo el porcentaje, lógicamente, pero ese esfuerzo que hemos hecho le supone un ahorro a cada familia de media de unos 2.000 euros. Queremos ser más rápidos, más ágiles, más funcionales de cara a las familias. Ya vamos a hacer un sistema único para que las familias puedan tener más facilidad a la hora de elegir el centro. Tendrán todos los servicios, en fin, tardes en el cole, madrugadores, comedor, todos los servicios. Yo creo que es una apuesta que estamos haciendo en Castilla y León con bastante inteligencia y, como digo, la próxima semana la consejería publicará la orden y ahí veremos con detalle todo esto que os estoy explicando. Y querría centrarme en vosotros. Cuando digo vosotros, estoy hablando del esfuerzo que habéis hecho personalmente por formaros, no sólo cuando aprobasteis una oposición, sino el esfuerzo también que se ha hecho conjunto de formación desde la Consejería de Educación, el programa de formación de incorporación a las aulas, dando actitudes sociales, de inteligencia emocional. Últimamente estamos haciendo un esfuerzo en las nuevas tecnologías porque es lo que más se demanda, los idiomas y en otras materias. Aquí yo creo que podemos también sentirnos orgullosos de la labor que se está haciendo, que estáis haciendo y que estamos haciendo. Yo creo que los Cefíes se han hecho una labor muy importante a lo largo de estos años. No sólo esa formación inicial, el esfuerzo de aprobar una oposición, sino la formación inicial para lo que es tener una capacitación, una actitud pedagógica adaptada a lo que se requiere en cada momento, sino la formación continua que es muy importante en vuestra labor y además es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que se nos copia en el buen sentido, se nos coge como modelo de lo que estamos haciendo y nos sentimos orgullosos. Y nosotros ofrecemos el sistema educativo de Castilla y León para toda España. Pero este programa de verdad creo que es una absoluta maravilla. Hemos querido hacer este acto simbólico, pequeño, coqueto, pero también de muchísimo orgullo de lo que estáis desarrollando en representación de los más de 80 compañeros que quieren seguir esa jubilación jubilosa, esa jubilación activa, de seguir enseñando, de seguir aprendiendo también vosotros, de seguir ayudándonos a actualizar este sistema público de calidad que sea todavía muchísimo mejor y que los esfuerzos que sufrimos en la pandemia los superemos. Hemos hecho esfuerzos en muchos ámbitos, pero quiero también reconocer el esfuerzo que se ha hecho con las organizaciones sindicales bajando las ratios profesor-alumno que va a permitir una mejor preparación por vuestra parte, una mejor impartición de la docencia y que hace un esfuerzo de incorporar casi 600 profesionales en el ámbito educativo con respecto a antes de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos exigió que las clases de los centros educativos tuvieran menos alumnos o hubiera más distancia. Eso nos ha obligado a adaptarnos en tiempo récord y hemos visto que eso facilitaba precisamente la docencia. Bueno, yo he hecho un pequeño repaso, gracias a vuestra presencia, de todo lo que nos podemos sentir orgullosos y cuando digo de lo que nos podemos sentir orgullosos me estoy refiriendo a toda la comunidad educativa, a toda Castilla y León, porque este es un éxito global de Castilla y León, que hayamos podido comprobar cómo un chico y una chica hayan sido seleccionados por la Agencia Europea para ser astronautas, para ir al espacio y que han salido de la educación pública de la provincia de León, que han estudiado en las universidades públicas de León y también su formación de posgrado en Salamanca. Y eso, desde luego, a mí me llena de satisfacción y de orgullo. Y de verdad, yo creo que sería importante y conveniente que vuestra labor, más allá del tema individual que podáis hacer en cada una de las provincias de Castilla y León, porque según los datos que me habían facilitado representáis a todas las provincias de Castilla y León, a todos los sistemas educativos, pero que seáis capaces, más que vosotros, que desde la Consejería de Educación seamos capaces de buscar una fórmula en la que vuestras sugerencias, vuestras recomendaciones no caigan en vuestro trabajo individual, sino que sean útiles y las podamos utilizar y aprovechar de cara al futuro. Yo creo que este programa, este proyecto es muy positivo. De manera individual, no solo tenéis una recompensa personal, ayudáis a otros estudiantes o a otros compañeros en su labor, pero yo creo que también os pido que esa labor que desarrolláis, seamos capaces de coordinarlo y ver en qué temas podemos mejorar en la administración educativa. Lucha contra el fracaso escolar, nuevas tecnologías, idiomas, son retos que tenemos ahí constantemente y que tenemos que seguir avanzando. De qué manera podemos ayudar a los alumnos, a sus familias, para que puedan desarrollar su labor y puedan conseguir el objetivo que todos deseamos, que es que tengan un proyecto de vida en donde quieran, en Castilla y León, en España o donde quieran, porque con nuestro sistema educativo los estudiantes no tienen fronteras. Y muchísimas gracias. Es un programa que desde que se puso en marcha hace unos años siempre se ha impulsado desde la Consejería de Educación. Quiero que tengáis claro que es uno de, desde que lo hablamos, la posibilidad de hacer un acto de esta naturaleza, estaba muy ilusionado. Y os agradezco de corazón vuestro trabajo, os pido vuestras recomendaciones y que sigamos trabajando. Muchísimas gracias. El acto ha concluido. Muchas gracias por su asistencia.